Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Hiperactivo. La verdad, como siempre digo, es un placer hacer este programa porque te permite ir conociendo, ir compartiendo con gente del deporte que la verdad es maravillosa. Ya tuvimos casos de cuando visitamos la gente de tenis, de tenis de mesa, de natación y hoy en este caso estuvimos con Marcela Barros, la gran físico-culturista de nuestro medio, que tuvo la visita nada menos que de Alberto Calabrese, un genio en la disciplina. La verdad que es algo que no podemos tener todos los días acá en Tucumán, así que fue un placer para nosotros visitarlos y que la verdad que nos enseñe fundamentalmente el señor Calabrese tantas cosas, tantas cosas, una maravilla en lo que es eso de... en lo que tiene a ver con el físico-culturismo, el cuidado del cuerpo. Es admirable realmente esta gente, estos deportistas, la disciplina, ¿no? Es tremendo, la disciplina es tremenda desde el punto de vista del entrenamiento, de la nutrición. Es todo un estilo de vida, la verdad que es admirable. Yo, sinceramente, yo soy del deporte, lo mismo es el atletismo, la natación, el ciclismo, pero hay que valorar muchísimo lo que hacen estos verdaderos atletas. Así que te vamos a dejar con esta entrevista, esta visita que hicimos a un gimnasio de La Buena, donde ellos, la verdad que muy amablemente estuvieron al servicio de nuestro programa Hiperactivo. Vamos, Marcela Barros, Alberto Calabrese, Hiperactivo. Cada mañana levantarme, el acto de ponerme las vendas, ponerme mi faja de entrenamiento, significa mucho más que eso. Significa una actitud de la vida positiva. Significa que todo se puede. Miro hacia atrás y veo los recorridos y me digo una y miles de veces que valió la pena todo lo logrado hasta hoy. Sí, es mucho más que eso, mucho más que un acto de ponerse las vendas. Es levantarse y tener una actitud positiva ante la vida, de creer que todo se puede, que nada, pero nada es imposible. Ni la edad, ni la condición física, ni los problemas cotidianos de la vida. Nada es imposible. Con actitud, todo se puede. Mi nombre es Marcela Barros, atleta body fitness. Estoy en esta disciplina hace 15 años. Una disciplina muy linda, por cierto. Un estilo de vida diferente. Soy mamá de tres nenes. Janet, 23. Daniel, 19. Candela, 15. Soy esposa, ama de casa, trabajo y le dedico gran tiempo también a mi preparación. Por ahí es un poquito complicada, por ahí un poquito más fácil, pero todo es disciplina, todo es sacrificio y más que nada amor por lo que uno hace. Todo es posible. Mi motivo por el cual incursioné en esta disciplina, hace 15 años ya, fueron un estado de pozo depresivo. La verdad que nunca me imaginé llegar a donde llegué hoy por hoy. Al comienzo fue casualidad. Nunca me imaginé que me iba a apasionar tanto este deporte. Lo hice más que nada para distraerme un poco, para salir un poco de lo que estaba pasando en ese momento. Y bueno, la verdad que me fue enganchando de a poco, a través de los años, a través de experiencias que tuve, de torneos que fui a ver, a gente que admiraba y quería ir a conocer, a ver los torneos, hasta que un día me dije que ya no quería estar mirando desde abajo, sino que quería estar ahí arriba. Y bueno, así se dio. Lo tomé como un pasatiempo, lo tomé como un compromiso. Lo tomé con responsabilidad, con seriedad. Y sobre todo descubrí que era algo que me apasionaba, algo que lo podía hacer. Que por más que me dijeran que no lo iba a lograr nunca, porque yo comencé un poquito tarde en esto. Yo comencé a la edad de 25 años. Hoy por hoy cumplí 40 hace poquito. Y por más que me dijeran que no lo iba a lograr, para mí eran palabras de aliento, más que de tirarme abajo. Y así empecé y hasta que hoy por hoy es una de las pasiones más grandes que tengo. Algo que amo. Trabajo de esto también. Me apasiona, amo mi trabajo. Amo competir, amo prepararme para un torneo. No lo sufro, lo disfruto muchísimo. Ehm, logré ya varias cosas, pero aún siento que voy por más. Ehm, me falta todavía recorrer un camino largo, seguir aprendiendo. Ehm, gracias a Dios siempre estuve de la mano de gente que sabe muchísimo. Hoy por hoy tengo el placer de estar con uno de los mejores entrenadores del país, Alberto Calabrese. Me guía en esto con su sabiduría, con su trayectoria. Y bueno, sé que vamos por buen camino. Me presento, soy Alberto Calabrese, ex atleta de culturismo. Ehm, actualmente me dedico a ser entrenador de otros atletas y no atletas, aprovechando un poco toda esta experiencia adquirida durante tantos años de dedicación plena a esta disciplina deportiva. Y vengo desde otra provincia a visitar este hermoso lugar, Tucumán, eh, desde Santa Fe, desde el litoral, en una ciudad que se llama Esperanza. Y desde ya les agradezco la bienvenida que me han dado, tan cálida, tan afectuosa. Eh, desde lo deportivo, eh, debo decir que me dedico a pertenecer a este mundillo en sí desde que pude ingresar a un gimnasio por primera vez, a los 15 años. Aún sin saber cabalmente qué era eso que ahí se hacía, ni siquiera cómo se llamaba eso que ahí se hacía. Pero generó en mí un interés tan grande, eh, que despertó en una muy profunda vocación por hacer eso raro que veía, pero que tanto me atraía. Estoy hablando de cuando tenía tan solo 15 años, o sea que ya llevo dos tercios de mi vida dedicado a full a esto, que ya más que una simple vocación deportiva, pasa a ser todo un estilo de vida. Lo deportivo es un rol más de esos que uno ejerce dentro de este estilo de vida. Me costó muchísimo al principio, eh, debido a que en ese tiempo yo trabajaba de noche, eh, me costaba mucho la recuperación al otro día para estar entrenando, para lograr hacer mis seis comidas. Más mi trabajo de ama de casa, de mamá, porque estaba con mis nenes sola, eh, fui mamá soltera, eh, y me costó muchísimo. Aún así nunca abandoné el sueño de poder llegar, el sueño de decir por qué no lograrlo. Y fue ahí donde empecé a comprometerme mucho más todavía y ya era como un objetivo, ya, porque era una meta mía que el lograrlas me iba a dar mucha satisfacción personal. Más allá de lo que eso reflejaba en mi vida personal, eh, cada logro mío, cada triunfo, cada medalla, era más que un logro deportivo, era ganarle a la vida. Era, eh, eso reflejaba en todos los aspectos. De salir adelante no tan solo deportivamente, sino salir como mamá, como poder darles a mi hijo la mejor educación, más allá de que estaba sola. Sola, digamos, en el buen sentido de la palabra, porque siempre tuve a mis padres que me apoyaron muchísimo, me ayudaron muchísimo. Sin ellos no lo hubiese podido lograr. Y, bueno, también me rodeé de gente que me alentaba, gente que veía que me costaba, pero aún así no abandonaba el camino. Y, aparte, me apasionaba. No lo hacía por obligación ni por nada extraño. Lo hacía porque realmente me apasionaba y me lo debía. Porque sentía que amaba tanto esto que tenía que llegar a mi meta. Es difícil porque cambia todo en tu vida. Cambia tu entorno, cambian tus amistades. Tu familia al comienzo no lo entiende. Yo recuerdo que mi mamá me decía, me miraba y me decía, ¿estás bien? Porque me veía ya en la etapa final que nos secamos, que hacemos la dieta final. Y mi mamá creía que yo estaba enferma, que me iba a morir. Y me hacía una milanesita y me decía, ¿querés comer? Ay, ¿estás bien? Y no lo entendía. Hasta que después lo entienden. Ya después cuando te ven compitiendo, cuando ven fotos, cuando ven alguna filmación. Van entendiendo de qué se trata y ven que es algo que no es malo. Solamente es algo diferente. Y sobre todo algo que te gusta y te hace bien. Porque mi mamá, por ejemplo, debe haberme tirado en la cama en un pozo depresivo durante un año. Y verme ahora como estoy, está súper feliz de la vida y le encanta. Hoy por hoy se pasea por todo el barrio con los artículos diciendo, esta es mi hija. Cuando al comienzo lo veía como algo malo. Y así fue que me fui comprometiendo de a poco, cada vez más y más. Hasta que logré hacer mi primer torneo allá por 2003 en Santiago del Estero. Recuerdo muy bien en un gimnasio Iguanachín. Mi primer entrenador fue Miguel Fara, Carlitos Tejeda. Ese fue el primer torneo. Me fue bastante bien y bueno, eso me motivó a seguir adelante y a decir, bueno, esto es lo mío. Quiero hacerlo y quiero hacerlo más y mejor todavía. Yo diseñé, que cabe la expresión, o utilizo un método de asesoría o de seguimiento a la distancia que me permite poder guiar puntuosamente a gente que no puede asistir por una función geográfica de distancia a mi gimnasio. Y estoy hablando de gente que no solo no es de mi ciudad o de mi provincia o de mi país, sino que, igualmente incluso de atletas extranjeros, sean amateurs o profesionales. Este tipo de entrenamientos a la distancia o programas a la distancia, como yo llamo, consiste en proveer la información detallada al alumno de lo que debe hacer. Prácticamente ya no solamente es deportivo, sino que es más abarcativo, puesto que siempre uno tiene el interés, no solo de entender con un atleta, sino de entenderse primero con la persona que está detrás de la atleta. Si uno no logra hacer contacto con la persona que sostiene al atleta, es muy difícil orientar debidamente al atleta en sí. Como decía recién, hablando de la palabra roles, el ser atleta es un rol más de la persona. Entonces uno debe apuntalar siempre a ambos, como decía recién, en primer lugar a la persona. Y hablando de estos métodos que aplico para guiar a la distancia a la gente, es darle toda la información que necesita desde lo nutricional, desde el entrenamiento, ya sea entrenamiento de fuerza, entrenamiento cardiovascular, para que sepa a modo de hoja de ruta detallada qué es lo que debe hacer, cuál y cuantitativamente, punto por punto, cuánto debe comer, cómo debe entrenar, desde el trabajo de fuerza, desde el trabajo cardiovascular. Es una guía perfecta de todo aquello que la persona debe hacer a los fines de poder cumplimentar con el objetivo que cada uno me presenta en el inicio como meta.